Y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, ¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena que salga del corazón de los hombres jornaleros? Que antes de ser hombres son y han sido niños y un terro. Gracias. 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 Gracias.